Amigos, vamos a conversar ahora con Bernardita Salisniak, la referente del Partido Humanista y de los Humanistas en la provincia de Entre Ríos, particularmente en la ciudad de Concordia. ¿Qué tal, Bernard? ¿Cómo estás? Un gusto siempre estar en el Parque Carcaraña, aquí, a 40 kilómetros de Rosario. Me parece que estuviste hinchando por algún partido y te quedaste un poco sin voz. Sí, sí, no me resultó igual, pero bueno. Bueno, la próxima vez está mejor. Hace unos días vimos las fotos, compartimos la alegría de la inauguración de un centro humanista en la ciudad de Concordia. Así es, decidimos generar un espacio que sea adecuado a las necesidades que tenemos según las actividades que estamos haciendo en la ciudad de Concordia del Partido Humanista y sus frentes de acción, el Club de Educación Humanista y las Feministas Humanistas, ya que estamos trabajando fuertemente el tema de la superación de la violencia de género y también del tema educativo y por eso hoy nos encontramos aquí compartiendo la pedagogía y la intencionalidad con un gran referente chileno y grandes referentes en educación de Argentina como es la COPEU y Andrea Novotny y Mario Aguilar con su pedagogía de la diversidad y de la intencionalidad. Hoy, el presidente del Colegio de Profesores, un tema gremial que también lo abordamos desde la corriente de Educadores Humanistas. Así es, esa solita va enhebrando los temas, porque tenía que preguntarte también. ¿Contentos? Viajaste con una delegación de Concordiense. Sí, vinimos con parte del equipo, la verdad que estamos muy entusiasmadas, entusiasmados, entusiasmades. Hay un nuevo equipo de base en Chajarí, al que tenemos que visitar mañana, por eso nos estamos yendo, pero también hay gente interesada en participar y sumarse al Partido Humanista en Villahuay, más el equipo de Paraná. Y bueno, estamos con toda la furia haciendo las adhesiones y las afiliaciones para poder recuperar la personería jurídica en la ciudad de Concordia, pero en toda la provincia de Entre Ríos también. La única furia que se le conoce a los humanistas es cuando salen a afiliar, a pintar, a fichar. Sí, porque lo demás somos no violentos. Pero para afiliar, querer afiliarte, así no salís de acá, si no te afilias. Si no caminas, se pinta. Y si caminas, se afilia. Más o menos. Verna, contenta con esto, con esta participación en este taller sobre pedagogía, porque si bien, bueno, vos sos docente también acá, además de todo lo que sos, sos docente en la universidad. Sí, sí, soy docente en la UADER, que es la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Estoy en las cátedras de Derechos Humanos y Memoria Social, Ética y Derechos Humanos, Epistemología y Teoría Social y del Estado. Les recuerdo, ten evidentes, que la doctora Bernadette Salida, bueno, le decimos, es abogada. Es docente, sí. Y a las doctoras nosotros le decimos doctores a los abogados. Y bueno, desde el Partido Humanista también estamos promoviendo un observatorio de análisis y propuestas en materia de educación, porque nos parece que la transformación social y política se va a dar si tenemos en cuenta y ponemos como prioridad las necesidades básicas del ser humano, como derechos, como son la educación y la salud, como así también todos los aspectos que nos atraviesan en cuanto a una vida digna que hoy por hoy está siendo deteriorada por un gobierno nacional neoliberal, antihumanista, perverso y muy violento. Sin duda, no hace falta aclarar que el humanismo en general se opone a todos los neoliberalismos, a todo lo que está haciendo la derecha en los distintos lugares del mundo donde está operando, donde vamos viendo los nefastos resultados que van quedando. Y nosotros que ya tenemos edad también para haberlo visto en otros países y también en Argentina, sabemos lo que pasa cuando llega el neoliberalismo y el FMI. Exactamente. La verdad que el acuerdo al préstamo del FMI, que no es más que un chantaje más a las democracias y a los países que se llamaban emergentes, ahora son de frontera, más tarde vaya a saber cómo se va a llamar, pero lo cierto es que el sufrimiento que producen a las poblaciones con el ajuste, con el desconocimiento de los derechos, con el deterioro de toda su calidad de vida, de sus posibilidades de generar proyectos a futuro de las nuevas generaciones, es realmente lamentable y creemos que el humanismo es una alternativa válida para construir una democracia real, participativa, una democracia con proyectos sólidos, como lo venimos demostrando durante estos meses que estuvimos generando jornadas sobre el tema de la energía después del tarifazo y de la gran privatización por el DNU, decreto de necesidad y urgencia y la ley que se firma en este gobierno neoliberal donde privatiza absolutamente la producción, el transporte, la distribución, la comercialización de la energía que es no solamente un recurso estratégico para nuestro país y para el desarrollo, sino un derecho humano de todas las personas, una persona que no puede pagar la luz, está siendo vulnerada en sus derechos a la energía. Entonces, la semana que viene vamos a presentar un observatorio con cuatro ejes fundamentales que tienen que ver con educación y derechos humanos justamente y los derechos humanos en la educación. El tema de género y educación sexual integral que es una demanda sobre todo de los más jóvenes y las más jóvenes y las más jóvenes. También la educación intercultural porque los pueblos originarios hoy están siendo desechados a pesar de tener una ley vigente y ser reconocidos en nuestras constituciones, tanto la nacional como la provincial y sin embargo no son tenidos en cuenta para nada. Ni siquiera se está haciendo un informe sistematizado de la matrícula de pueblos originarios que hay. Y por otra parte también la cuestión sindical porque los derechos de los educadores van a ser el pilar fundamental para que también el derecho de los estudiantes y los educandos se cumplan. Cuando estés mejor de la voz, vamos a seguir conversando. Cómo no, muchas gracias. Me duele seguir haciéndote preguntas porque es el esfuerzo que estás haciendo. Ustedes se dan cuenta que está... No vine en un buen día con la voz. Tenés que descansar la voz, pero es tan militante que ella va y habla y siempre va adelante. Muchísimas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias. Felicitaciones a vos y a todo el equipo de Concordia y de los entrerrianos por el avance enorme que están teniendo por este nuevo centro humanista que acaban de inaugurar para múltiples organizaciones, no solo los humanistas, pero son solidarios y abiertos. Sí, están todas las organizaciones invitadas y todas las personas mayores de 18 años a adherir al Partido Humanista y afiliarse pasando por nuestro local ahí en San Lorenzo Oeste 272, en la Ciudad de Concordia, o también comunicándose con cualquiera de nosotros por Facebook, por WhatsApp, por los medios que sean... Porque hay relevadores en toda la provincia. Por las redes en toda la provincia, por supuesto. Gracias. Bueno, los mejores deseos, que salga bien, que salga pronto, que salga la reconstrucción del partido, la oficialización del Partido Humanista de nuevo en la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias a ustedes por los buenos deseos y la buena onda. Gracias por la nota. Nos vemos cuando estés mejor. Cómo no. Bueno, muchas gracias. Aquí Gabriel Gómez con ustedes, Nadia en la Cámara. Bien, Nadia.